Música Un tema musical ideal para estos fríos días de otoño nos pusimos románticos aquí en Pauta Abierta Quiere disfrutar de Brian Adams y este Please Forgive Me que es hasta el final de nuestro programa porque nos vamos a ir ahora con los titulares ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pauta Abierta siempre a través de las pantallas de TV UCT Araucanía el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco desde el corazón de la avenida Alemania aquí en la capital regional para todo el sur de Chile por la señal 61 en Tel Sur también en el canal abierto señal 50 Full Full HD además nos puede encontrar en nuestro sitio web tvust.cl ahí estamos saliendo también 24 7 nuestras redes sociales nos encuentran como tvust y nuestro canal de Youtube donde están todos nuestros programas hoy día les vamos a dar buenas noticias porque ya se lanzaron las actividades para la celebración del Día del Patrimonio el próximo fin de semana está todo listo, todo dispuesto son más de 100 actividades pero se los contamos en algunos minutos más además les contamos que el municipio de Temuco celebró o conmemoró más bien hace algunos días el Día del Reciclaje con importantes invitados y también con información muy relevante que les vamos a estar contando una buena noticia para los habitantes del sector mayeco en nuestra región y es que el gobernador regional inauguró dos nuevos centros estaciones comunitarias para ser más precisos que van a atender a más de 2.000 personas en los sectores rurales de Coyipulli beneficiando la salud de la población y de estos vecinos en particular así comenzamos el Pauta abierta el día de hoy tal como se los comentábamos hay una gran cantidad de actividades que se van a llevar a cabo en conmemoración celebración del Día del Patrimonio en la región de la Araucanía son más de 100 actividades las que se van a llevar a cabo en todas las comunas de nuestra región y que van a beneficiar a todos los habitantes de la Araucanía porque van a poder conocer distintos lugares que van a estar abiertos de forma totalmente gratuita estuvo Catalina Sánchez nuestra colega periodista en el lanzamiento de las actividades donde participaron diversas autoridades y la comunidad en general y preparó este reporte Catalina con todas las actividades ¿no es así? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Francisco? Claro, efectivamente en un centro de recreación justamente en la comunidad de Temuco se lanzó esta parrilla de actividades que se van a llevar a cabo este fin de semana sábado 25 domingo 26 son por lo menos 120 las iniciativas que se van a levantar a nivel regional tanto en Cautín como en Mayeco incluso en Ceremide y las culturas Erick nos comentaba que solo en Temuco y Padre de las Casas van a hacer 40 actividades se comentaba que la invitación es justamente para todos quienes quieran ser parte de este tipo de iniciativas en una cultura sin duda a nivel país en un evento que enriquece cada vez más históricamente a toda la región de la Araucanía con este sin fin de actividades que se van a poder llevar a cabo para todas las edades eso es muy importante niños, niñas, familias adultos mayores son hechos que se van a levantar justamente para todas las familias para que puedan ser parte para que puedan llegar por ejemplo al museo regional para que puedan llegar a la Casa Picazo comentaba el Ceremide de las culturas y también diferentes sectores que son catalogados como históricos y por cierto culturales en nuestra región de la Araucanía escuchemos lo que nos comentaba entonces el Ceremide de las culturas de la región de la Araucanía Este domingo 26 por favor asistan a partir de las 11.30 horas son más de 120 actividades e iniciativas que hay a lo largo y ancho de toda la región específicamente en Temuco hay 40 así que a visitar a armar panorama familiar con todas las generaciones porque la historia y el patrimonio de la Araucanía se vive este fin de semana 25 y 26 el Día de los Patrimonios en la región de la Araucanía Bueno este lanzamiento además estuvo encabezado por José Montalva el delegado de la Araucanía quien también extendió la invitación por cierto en toda la región a quienes se quieran y puedan sumarse a que lo aman que no se resten porque es sin duda una fecha muy cultural muy histórica en lo que respecta al patrimonio de nuestro país y también en la nueva región con un sinfín de centros habilitados le preguntábamos al delegado por ejemplo ¿qué sectores van a estar habilitados? su respuesta fue todos todos van a estar abiertos para que la gente pueda llegar a conocer poder a culturizarse a interiorizarse respecto de la historia sin duda respecto de diferentes centros que son muy históricos en la comuna de Temuco y también en las 32 comunas de la región de la Araucanía el delegado estuvo acompañado por la Seremi Mariela Guillepal quien también representa el INJUB además él hacía alusión a una capacitación que recibieron 50 jóvenes hombres y mujeres del INJUB quienes tuvieron esta idea de poder ser voluntarios de poder asesorar de poder orientar y por cierto de guiar a quienes van a ser parte entonces de este evento que sin duda es muy importante para todo nuestro país escuchemos que fue lo que nos comentaba entonces José Montalva el delegado de la Araucanía tenemos una responsabilidad de proteger nuestro patrimonio porque cuando nuestro país se construye se debe construir con historia y la historia no está simplemente en los recuerdos sino que también tenemos historia viva que está en nuestro patrimonio bueno como yo te lo comentaba también estuvo la seremia Mariela Guillepal de la seremia de desarrollo social también estuvo como vocera del INJUB quien entregó detalles respecto a esta capacitación que se le realizó a estos 50 jóvenes hombres y mujeres todos con esta iniciativa de poder ayudar a la gente de poder estar desplegados en las comunas de la Araucanía las 32 de poder también orientarlos guiarlos y también de poder ellos mismos integralizarse y culturizarse respecto de por qué es tan importante el día de los patrimonios en nuestro país qué se recuerda qué se conmemora y también qué es lo que uno debe saber como ciudadano eso es fundamental así que quiero que escuchemos qué fue lo que nos comentaba la seremia pero también una voluntaria ella comentó que no es primera vez que hacen voluntariado y que como jóvenes es muy importante que ellos puedan también sumarse porque son el presente pero también son el futuro escuchemos ambas reacciones se le entregó la información relevante a los sitios o los espacios que van a estar abiertos principalmente de los distintos roles que les toca cumplir ya sea de facilitador mediador apoyo logístico o en las distintas áreas donde se van a desarrollar y donde van a ser actores y actrices claves el día sábado y domingo en el día de los patrimonios siento que es sumamente importante el activismo que estamos realizando los jóvenes como voluntarios en esta instancia y espero puedan acompañarnos y por supuesto aprovechar esta instancia que es gratuita bueno así que ya lo saben no queda absolutamente nada para que pueda celebrar conmemorar un día de los patrimonios en nuestro país también con 120 actividades en toda la región de la Araucanía tanto en Cautín como en Mayeco donde está el detalle en la página web diadelospatrimonios.cl ahí va a poder encontrar cada actividad con su horario respectivo y un punto muy importante Francisco con esto cierro es que todo es abierto al público y totalmente gratuito así que no se reste vaya a culturalizarse vaya a disfrutar en familia y por cierto a recorrer espacios muy históricos y culturales en nuestro país y también en gran parte de la región de la Araucanía nos quedó clarito clarito Catalina Sánchez muchas gracias por este completísimo informe ya lo saben entonces 120 actividades se van a desarrollar en toda la región de la Araucanía las 32 comunas van a ser parte de esta fiesta del día del patrimonio y ya lo saben entonces diadelospatrimonios.cl es el sitio web donde pueden acceder y encontrar toda la información que requieran para poder informarse respecto a las múltiples actividades que va a haber durante este fin de semana el último fin de semana de mayo con esto nos vamos a la pausa y ya seguimos aquí en Pauta Abierta en la Universidad Católica de Temuco sabemos que los cambios se generan con personas como tú cuando eliges ayudar a otros cuando te comprometes con el futuro y te sumas a los desafíos cuando sabes que aprender es para enseñar cuando crees en ti y te das la oportunidad de descubrir tu camino viviendo experiencias que te harán mejor persona pues estamos seguros que tu compromiso será el cambio bueno nos vamos de la próxima celebración del día del patrimonio a una conmemoración que ya pasó pero que es muy importante tener en consideración y que tiene que ver con el reciclaje porque en Temuco hace algunos días se llevó a cabo un acto que fue muy simbólico pero que daba cuenta del día del reciclaje un espacio no para celebrar sino para conmemorar y para tomar conciencia de lo que significa y lo importante que es el reciclar como contribuye esto a la descontaminación de nuestro planeta la sustentabilidad como nosotros la podemos aplicar en el día a día en nuestra casa en nuestro quehacer en la lógica de nuestros hogares bueno todo eso se fue desarrollando una actividad que se llevó a cabo organizada por el municipio contarles por ejemplo que una de las industrias más contaminantes entre el 2000 y el 2015 la producción de ropa a nivel mundial se duplicó mientras que su uso se redujo drásticamente y se estima que el ciudadano promedio deja de usar su ropa después de haberlo usado 7 a 8 veces solamente la industria textil se ha reportado como la segunda industria más contaminante del mundo después de la del petróleo imagínense las cifras para concientizar sobre sus efectos en el medio ambiente sus desafíos y soluciones Temuco celebró el reciente día internacional del reciclaje con una temática muy particular reciclaje de vestuario y moda sustentable el masivo intercambio de ropa se llevó a cabo en la galería de la plaza Aníbal Pinto en el centro de Temuco y permitió a las y los asistentes aprender sobre la renovación y reutilización responsable de prendas en comunidad además la actividad incluyó un desfile de moda sustentable a cargo de Daniela Seguel autora de reviviendo mil prendas un libro de cuentos y material didáctico dedicado a enseñar a niños y niñas sobre la industria textil y la moda sustentable desde la casa hubo otros diseñadores otras diseñadoras que estuvieron participando también de esta actividad mientras revisamos las imágenes gracias a don Iván Embaese y don Julio Jiménez que estuvieron ahí explorando no fue muy difícil encontrar una cantidad de imágenes de lo que es nuestro desierto de Atacama y como ha sido invadido en algunos sectores por cientos y cientos de toneladas de ropa montañas de ropa que pueden ahí encontrar a simple vista y que las empresas van y tiran descaradamente sin ninguna preocupación sin ningún plan de manejo y quedan ahí abandonadas muchas de ellas son quemadas a propósito y provocan además de contaminación grandes incendios que van contaminando desde otras veredas desde otras vías pero no deja de ser contaminación vamos a ir a escuchar a Alexandra Zárate que es diseñadora también al meteorólogo y magíster en cambio climático Jan Franco Marconi que seguramente han visto en distintos informativos de nuestros colegas de MIGA por ahí pueden encontrar a Jan Franco Marconi quien estuvo en nuestra ciudad de Temuco concientizando también al respecto y el alcalde de Temuco quien estuvo liderando esta actividad vamos a escucharlos la verdad me parece una instancia súper entretenida también educativa ya que como sabemos somos una industria muy contaminante la segunda más contaminante la industria de la moda entonces esta instancia nos ayuda para poder educar y concientizar también a las personas sobre lo que es el consumo excesivo y también el cómo poder utilizar y reciclar la ropa que ya no utilizamos el tema del reciclaje o la reutilización textil es algo que ha ido un poquito más lento porque es algo un poquito más más profundo quizás no es lo mismo que reciclar latas plástico que es algo que tenemos un poquito más internalizado quizás no todos ojalá sean cada vez todos más también pero claro el tema textil ha sido algo un poco más lento y creo que ha impactado mucho en los últimos años el tema también del deserto de Atacama toda la cantidad de ropa que hay ahí así que es importante que acciones como esta se sigan realizando y no solamente en la parte en Santiago sino que ojalá en todas las regiones de nuestro país la segunda industria más contaminante del planeta es la ropa por tanto nosotros estamos iniciando un trabajo de reciclaje de ropa aquí con un trueque la persona venía a dejar una ropa y se llevaba otra ha sido un éxito muy bueno bueno como podíamos ver una jornada que contó con distintas actividades y que tenía como fin último concientizar a toda la comunidad respecto a lo importante y valioso que es reciclar además del consiguiente ahorro lo que significa también para el medio ambiente pero no fue lo único que se llevó a cabo porque la jornada también contuvo una charla sobre protección del medio ambiente donde la autora del libro que les comentábamos se expuso junto a Gianfranco Marconi quien es meteorólogo de Canal 13 mega les dije yo me equivoqué pero bueno colegas de Canal 13 y autor de Consume y Consciente un libro infantil que cuenta la historia de dos amigos y su aprendizaje sobre el consumismo y la sustentabilidad se aproxima que la industria textil es la responsable del 5 a 10% de las emisiones globales de CO2 incluso más que los vuelos internacionales miren y el transporte marítimo juntos para producir una camiseta de algodón saquen la cuenta aquí se necesitan cerca de ojo con esto cerca de 2.700 litros de agua para una camiseta que usted ya ha puesto en este momento la misma cantidad que un adulto bebe en 2,5 años solo por una camiseta imagínense en respuesta a estas problemáticas la municipalidad de Temuco ya estableció un fuerte compromiso con las iniciativas sustentables para la ciudad particularmente la revalorización de recibos y el reciclaje según cifras del municipio la comuna llegó a reciclar cerca de 9.000 toneladas a través de iniciativas municipales a lo que se sigue sumando actividades como las de reciclaje textil que vimos esta semana en imágenes mientras seguimos revisando esas imágenes que son realmente impresionantes no es un problema de nuestro país es un problema mundial hoy día la ropa prácticamente desechable es barata en la compra pero muy cara para el medio ambiente porque el uso de un par de veces lo que hace simplemente es que se va contaminando muchísimo más nuestro entorno nuestro medio ambiente nuestro planeta a veces o en general en realidad lo barato cuesta caro con esto nos vamos al corte y seguimos conversando aquí en Pauta elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional es creer que una salud distinta es posible pues tu compromiso será el cambio Universidad Católica de Temuco excelencia y compromiso público admisión punto uct punto cl una buena noticia para los habitantes particularmente de sectores rurales de la comuna de Coyipulli porque hoy día más de 2.000 habitantes de sectores rurales de esta comuna como les comentábamos van a poder recibir una mejor atención en salud esto luego de que la comuna recibiera de forma oficial las estaciones comunitarias de salud de las localidades de Curaco y Quilquihuenco en la inauguración encabezada por el gobernador regional y que contó con la presencia del alcalde Manuel Macaya y vecinos de la zona por cierto se trata de dos proyectos que están ya listos entregados e inaugurados y que constan de tres box multipropósito un baño universal un baño con vestidor sala de espera sala de reuniones y de manera inédita un box gineco obstétrico con baño entre otras áreas de atención que dejan atrás antiguas instalaciones levantadas por la propia comunidad muy importante considerar el trabajo que hicieron ahí estas inauguraciones dan cuenta de infraestructuras de más de 120 metros cuadrados cada uno y que sumaron una importante inversión del gobierno regional por más de 313 millones de pesos un esfuerzo que no solo consideró la construcción de modernos espacios para la atención de salud sino que además se incorporó la adquisición y reemplazo del equipamiento necesario para un óptimo funcionamiento sobre el trabajo realizado para beneficiar a las familias de bañeco el gobernador Rivas señaló que es traer progreso emparejar la cancha como siempre han dicho equidad territorial pero vamos a escucharlo directamente de sus propias palabras también algunas de las vecinas representantes de la comunidad y personal de salud que es tan importante y fundamental porque estos espacios físicos sin tener al personal indicado no sirven absolutamente de nada lugares donde antes no tenían cómo atenderse hoy día van a contar con un box multipropósito con un box gínico con comodidades con estaciones que están temperadas donde también estamos aportando no solamente a la comunidad que es muy importante entregando estas herramientas para que ellos puedan tener una buena atención de salud sino que también entregando espacios dignos a los funcionarios que vienen a hacer tanto las rondas médicas como los que están acá trabajando constantemente todo adecuado digamos para el funcionamiento que no contábamos con todo eso ya en realidad era poco lo que había pero se pudo construir esto y hemos ido nosotros también como grupo dentro de la villa tratando de hacer algunas mejorías también algunas mejoras para todo esto ahora gracias a Dios con esta infraestructura que se realizó va a ser todo más cómodo más cómodo porque tenemos box tenemos todo lo que es saneamiento básico estupendo la gente creo que se lo merecía mucho tiempo antes que duda cabe que la comunidad se lo merece se lo merecía y la idea es que cada día vayan mejorando las condiciones para la atención y salud de todos los habitantes de nuestra región de la Araucanía sea urbano o rural todos tienen y merecen las mismas condiciones para ser atendidos y para tratar las distintas problemáticas que les afectan recuerden 120 metros cuadrados cada uno estos espacios de atención más de 300 millones de pesos de inversión lo que va a traer una mejoría en la calidad de atención a más de 2.000 habitantes de sectores rurales de Coyipuy último corte y ya seguimos aquí en Pauta Abierta elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional es creer que una salud distinta es posible pues tu compromiso será el cambio Universidad Católica de Temuco excelencia y compromiso público admisión punto UCT punto CL muy bien estamos de vuelta ya para terminar despedir el programa del día de hoy se nos fue el tiempo le agradecemos siempre su preferencia su compañía agradecemos que cada día seamos más la comunidad de TVU CET de Araucanía en nuestras redes sociales en nuestras plataformas en nuestro canal de YouTube seguimos creciendo día a día les agradecemos por cierto la preferencia le invitamos a que se quede en nuestra sintonía 24 7 en TVU CET punto CL en el canal 50 señal abierta señal full full HD también en el canal 61 de Tel Sur estamos en IPTV ahí nos buscan los canales regionales en todo Chile en todas partes nos pueden encontrar en IPTV también nos vamos a quedar con buena música como se los anunciábamos un tema ideal para estos fríos días otoñales nos pusimos románticos esta es una power ballad del cantante y compositor canadiense Brian Adams esto es del año 1993 y él muy emotivamente dice por favor perdóname así se llama please forgive me este tema con el que despedimos el programa del día de hoy para que usted disfrute termine el programa y disfrute esta semana que esté muy bien nos vemos en un próximo Pauta Abierta pauta Abierta ¡Suscríbete al canal! Pauta Abierta Pauta Abierta ¡Suscríbete al canal! 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 Pauta Abierta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pauta Abierta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!